con string level, aquí te vas a dar click y te va a dar el link el widget de timing y ya, eso es todo ok, son 5 suscripciones, las que me debes pero para el límite de 7 días ya multiplica, 7 días por 24, ¿cuánto es? agarra 24 por 7, 7 y 4 son 32, son 28, 8 sube 2 3 4 5 6 10